La pasada semana Emma azotó Sevilla. Durante varios días la ciudad estuvo bajo un manto de agua y viento cuya virulencia llegó a originar múltiples incidencias, caída de ramas, desprendimiento de toldos o diversas anegaciones entre otras. Precisamente esto último es lo que pretende solventar el ayuntamiento con la infraestructura que desde agosto construye en Kansas City, un depósito de retención de aguas pluviales o lo que popularmente se conoce como tanque de tormentas. El de San Pablo es el segundo de la capital hispalense y vendrá a solventar las inundaciones que se produzcan no sólo en el área más cercana a la infraestructura sino también a otras zonas de Sevilla. Con el tanque de tormentas, que tiene un presupuesto de 21 millones, se aliviarán las tuberías que recogen el agua del cauce del Tamarguillo. Bien es cierto que la capital hispalense ha ido mejorando el drenaje de las escorrentías generadas por grandes lluvias. Muy atrás quedan imágenes de la ciudad realmente anegada, sobre todo en las zonas más bajas como la Alameda de Hércules. Sin embargo, el consistorio hispalense ya planteó realizar diversos depósitos de retención de aguas de lluvia para blindar de inundaciones la ciudad. Se puso sobre la mesa, allá por 2009, la posibilidad de construir dos tanques, uno en Luis Uruñuela, en Sevilla Este, que quedó aparcado tras su paralización, y otro en los terrenos localizados frente al pabellón de San Pablo, que está ahora mismo en obras. Pero además de evitar inundaciones, la construcción del depósito mejorará el estado del terreno en el que se construye. Para ello, el ayuntamiento ha contado con la colaboración de los vecinos con los que se han mantenido varias reuniones. Precisamente han sido ellos los que se han encargado de definir cómo quedará el terreno cuando finalicen las obras. La zona reurbanizada tendrá varias fuentes, juegos infantiles, pistas deportivas de petanca y hasta un espacio de sombra. La zona reúne de están metido con los que se han mantenido. La zona reúne de betones ha contado con los que se han montado en su casa. La zona reúne de prensa, que se han mantenido más reciente, no menos que se han aparecido. Presentación de las estándares de cuarentena, se han hecho traslados. Salta en la zona reúne, con la zona reúne de inundación, reconociendo el teléfono, que se han mantenido más tiempo en sus que se han mantenido muchas veces. se han mantenido más de que se han mantenido. Gracias por ver el video